Muy buenas gente, que tal como estáis, bienvenidos a un nuevo vídeo más en el canal, un vídeo de filtraciones, un vídeo sobre algo nuevo que va a llegar a High Calibre y que sinceramente me gusta muchísimo, como bien estáis viendo en pantalla amigos y amigas, voy a hablar un poquito, tampoco me voy a tirar mucho tiempo, ahora os voy a dejar con un gameplay bastante, bastante guapo, pero como bien estáis viendo en pantalla son las nuevas cartas que vamos a tener de representación en este caso junto a los operadores que tengamos en el canal. La verdad que está muy pero que muy guapas y como podéis ver esta es también mi primera vez que veo esto, sinceramente yo antes ya había visto la legendaria, la azul, la roja y la gris que es la estándar, pero he hecho este vídeo justo porque hay diferentes y esas diferentes tienen un significado de por qué están aquí. Y como digo todo esto va a llegar para High Calibre, este nuevo sistema de cartas ahora en cada personaje va a llegar en High Calibre, este nuevo sistema de personalización ya por fin terminado, tanto para personajes, skins y en este caso cartas de representación para el Operador. Una vez que estemos en la partida online y vayamos a elegir el personaje, ahí nos saldrá la carta y también pues para cuando vayamos a seleccionar el personaje en el menú y demás, pero bueno, me quería centrar porque como bien podéis estar viendo, como he dicho, las cartas que ya conocemos son las legendarias, las que en este caso están para los élites, tú cuando te compres un élite o tengas a día de hoy un élite, bueno, te va a llegar en este caso con la carta esta legendaria, coño, te va a llegar con la carta legendaria que puedes poner o quitar, eso como a ti te guste más o menos, la puedes quitar o poner, también en este caso la que hemos visto es la roja que no le encuentro el significado de por qué la han metido y también la azul que más de lo mismo, no encuentro el significado de por qué la han metido dentro del juego, pero es que aparte de estas cartas tenemos en este caso cartas como, bueno, la que está marcando Deusa, la que está marcando con élite de Nomad, la que está marcando en este caso con Montaigne, etcétera, etcétera, son cartas muy pero que muy guapas que son en este caso de eventos, es decir, nosotros no sé cómo va a funcionar, por ejemplo, como la de Sledge, pero parece ser que una vez jugamos, una vez juguemos, perdón, un evento vamos a tener que jugar o supongo que habrá algún desafío para poder desbloquear una carta para poner, en este caso, al personaje en el menú, etcétera, etcétera y sinceramente eso me encanta, ¿no? porque que te vayan dando recompensas por jugar eventos, por jugar lo que sea, eso al fin y al cabo es lo que llevamos pidiendo desde hace muchísimo tiempo y parece ser que en este caso las cartas estas de, bueno, que te vienen con el personaje y demás cuando lo selecciones y todo esto, también van a haber cartas en este caso con el tema de los eventos, si os dais cuenta, por ejemplo, en Twitch, al fondo lo que estáis viendo es el mapa de Estadio, es el mapa de Sitch Invitational que muy posiblemente venga para esta temporada High Caliber, bueno, por ser en este caso el Battle Pass muy relacionado a las skins con el tema de Sitch Invitational, personal, el fondo de literalmente High Caliber es el mapa de Estadio, el mapa de Sitch Invitational al evento este del mapa de Estadio, así que muy posiblemente es que tengamos el evento de Estadio, el mapa de Estadio, mejor dicho, perdón, en el juego próximamente cuando salga High Caliber y aquí, pues, nos lo confirman, ¿no?, porque es en este caso que cuando juguemos unas X partidas, supongo que será así, cuando juguemos unas X partidas, en este caso el mapa de Estadio, nos darán una carta que podremos poner, supongo, en la gran mayoría o todos los personajes que queramos de R6 y eso la verdad que está bastante, bastante guapo, encima las cartas se ven muy, pero que muy bien, por ejemplo, en Montaigne, la carta que estáis viendo es un evento de Navidad, un evento de Navidad que se viene próximamente a R6, que la verdad que es impresionante la carta y que lo más seguro es que conseguiremos, o la conseguiremos, mejor dicho, jugando el evento y haciendo unos requisitos que te pondrá el juego de más, la verdad que está bastante, bastante guapo, por ejemplo, la de Zofía, es en este caso el mapa de Fabio, diría, no sé, pero el tema este de los, de los cohetes y tal, no lo sé, a lo mejor es otro mapa, lo que sea, porque en el de lío, si os dais cuenta, es otra carta diferente a la de Zofía, no lo sé, a lo mejor es con el tema este de los mapas, no sé cómo va a ir orientado el tema este de las cartas, saldrá una nueva carta en este caso cuando venga un nuevo evento o cuando venga un nuevo mapa, no lo sé, porque por ejemplo la de Sleche es súper rara, también será un nuevo evento, será un nuevo mapa, no tengo ni idea. Dejadme abajo en los comentarios que os parece, la verdad que está bastante, bastante guapo todo esto y que como digo va a venir para High Caliber con el tema este de, por fin, la personalización de élites, la personalización, pues por fin llega a R6 de manera normal y hecha, porque no estaba terminada, así que la verdad que bastante, bastante nice. Gente, no me entretengo mucho más y os dejo con un gameplay bastante guapo en el nuevo evento Golden Gun, que por cierto, ahora que lo pienso, creo que no está disponible, así que supongo que será una partida rápida, bueno, igualmente será una partidaza, así que directamente pasamos con la partida, vamos allá. Vale gente, vamos allá, estamos en el mapa de Yadde, vamos a ver qué hacemos, no, vamos a reforzar aquí por reforzar algo, la verdad. Yo sé de verdad, pero es que literalmente cuando llevo mucho tiempo en jugar una partida rápida, siempre me tocan dos mapas, si no es el mapa de Yadde, es el mapa de torres, por favor, dejádmelo abajo en los comentarios y a vosotros os pasa lo mismo, porque de verdad, ya estoy un poco harto, sinceramente, estoy ya un poco cansado, no te voy a mentir, eh, tipo, son, siempre me pasa lo mismo, tío, llevo unos días en jugar a 06, siempre me pasa lo mismo, tío, me toca el mapa de torres, el mapa de Yadde, que casualidad, que literalmente sean mapas que no les gusta a nadie, literalmente, así que, literal que es impresionante, pero bueno, vamos a ver qué podemos hacer, vamos a ver si me piqué a mi colega, si me vienen por aquí, de verdad, esto y la alarma, esto, tío, si pudiese quitar, ojo, ojo, parece ser que por aquí, de momento no viene, de verdad, si pudiese quitar todas las alarmas de 06, tío, lo haría, pero descarado, eh, te lo juro, es una locura, bro, el por saco y dan las, las alarmas, tío, bueno, eso es arriba, ok, bro, no escucho, el sonido de este juego está muy mal, literalmente, no escucho nada, vale, ok, no, me pensaba que me estaban, eh, pusiando aquí, y de arriba del todo, vale, vamos a aguantar aquí, vale, lo mato, ¿te imaginas que lo mato? no me vas a venir por aquí, ¿no? bueno, ojo, que sí, eh, ojo, que sí, eh, te vas a perder la caminata de tu vida, bueno, en verdad, caminata no es mucha, eh, la que se tiene que pegar no es mucha, la verdad, pero no, si no me ha rotado ya, por aquí no viene, wow, me ha asustado hasta yo, tú, no me lo esperaba que estaba, que estuviera ya ahí, la verdad, no me lo esperaba para nada, tío, me ha pegado un susto que flipas el pavo, eh, estoy jugando a un juego de miedo, nada de lo que se, amigos, vale, perfecto, me encanta, la verdad, hostia, y esa respiración, parece que me estoy muriendo, tú, guau, de verdad, no sé por qué, pero mientras estaba jugando, gente, de verdad, me estaba apeteciendo mucho ver, eh, vídeos de esto de la televisión que hacía antes, de Wild, eh, Frank, de verdad, de Frank de la jungla, tío, te lo juro, no sé por qué, me apetece verlo, ese tío lo ha sido en Twitch, me gusta mucho, como es, me gusta mucho, lo admiro muchísimo, en ese tío de persona y tal, literalmente está hecho para este mundo, para entretener, para, para hablar, para comentar, está hecho para esto, literalmente entretiene, eh, yo lo he visto en algún que otro directo, lo he estado viendo y tal, eh, en algún que otro, pues eso, directo que ha hecho en Twitch y todo esto, lo he estado viendo, y, y sinceramente entretiene, tío, es, es relajante, la verdad, yo me lo pongo de vez en cuando de fondo, cuando él se pone a hablar y tal, me lo pongo de fondo, mientras hago cosillas, y la verdad que, que está muy guapo, tío, y sinceramente me apetece, tío, me apetece ponerme un, un vídeo de estos de, de, de televisión que él hacía antes y tal, que, que molan, ¿sabes lo que te quiero decir? Donde, no sé, ¿sabes? Donde hay un poquito, ¿sabes? La verdad que me molaría, tío, pero bueno, vamos a ver cómo está el temario, ya que he estado, vamos a hacer, voy a frotar trampillas, ¿no, Pablo? O te vas a quedarse a hacer absolutamente nada, vea, va, va, o sea, me he puesto el casca, no sé para qué, porque literalmente no he puesto ninguna trampa, así soy yo, amigos, me pongo casca, lo bufean, y literalmente no hago, y no pongo absolutamente nada, así soy yo, literal, así soy yo, lo único que quiero, amigos y amigas, es matar, la verdad, vamos a ver si me ven por aquí, tío, y, y nos disparamos un poco, la verdad, porque, no sé, ¿vale? Están disparando aquí un poquito, ojo, tenemos gente por aquí, ¿vale? principal, principal, ¿no? O sea, está en Jür, o no, no, no está en Jür, no, vale, lo quería acuchillar, el pavo es malísimo, que hora, que hora, no sé lo que ha pasado, gente, de verdad lo digo, no sé qué ha pasado, ha pasado esto, de verdad lo digo, no sé qué ha pasado, tío, lo ha pasado tú, era bonita, se lo iba a matar, lo podría haber matado, le podría haber ido a pistola, y como el pavo se estaba yendo, lo podría haber matado, pero lo quería matar a cuchillo, porque literalmente, éramos dos personas, que no nos damos ni mucho, lo tiro, como una pistola, entonces yo lo quiero matar a cuchillo, pero se nos ha complicado, amigos, se nos ha complicado, la verdad, igualmente, esta ganada de día, lo tiro abajo, abajo a derecha, la verdad, esta Twitch en modo silenciosa, me estaba tirando el drone, y digo, hostias, me tengo que comer al, a Liz como sea, porque la, la Twitch, que estoy escuchando como me dronía por abajo, la tienes abajo, tío, fijaos como está el sonido, el sonido está mal, el sonido está muy mal, lo que se iba diciendo, que la Twitch me está droneando, y yo, vale, sabes lo que me va a hacer esta pava, me va a dronear, sabe que me estoy pegando con su colega, y me va a pusear al instante, pues la imbécil, literalmente, seguía con el drone dando por culo, y yo, por mi mejor, sabes, porque me da más chance para, poder ganar el try más tranquilamente, con el Ace, y luego era de que al Ace lo habíamos dejado injured ya al principio, ¿sabes? Pero bueno, la verdad, buenas señores, un poquito más se complica, ¿eh? Y luego era de que ya habíamos dejado injured al Ace, ¿sabes? Y te lo juro que estaba escuchando, tío, a que me subía una persona, por fuera, para rescatar al Ace, y es que era la, o era la Twitch, o la Ace al fondo, el sonido de este juego es, es increíble, de verdad, va cada vez a peor, ¿eh? No sé si vosotros pensáis, o opináis mejor, eh, igual que yo, iba a decir mejor que yo, ¿eh? No sé si opináis lo mismo que yo, pero literalmente, eh, no sé, tipo, eh, lamentable, tío, cada vez va peor el juego, tío, cada vez el sonido va peor, ¿eh? Es sorprendente, tío, que un juego como este, que sea tan importante el sonido, sea una mierda, es que, es surrealista, yo no me lo creo, de verdad, es como si tú, a un juego, de miedo, le quitas el sonido, es como si tú, a un juego de miedo, lo lanzas al público, con un sonido de mierda, tío, no sé, ¿qué quieres que te diga? tipo, ¿qué fuste tiene? no tiene sentido, no tiene, no tiene fuste ninguno, ¿sabes lo que te quiero decir? entonces, no sé la verdad, super random, la verdad, cosas tan, no básicas, ¿no? porque no tengo ni un pute de ayuda yo, de hacer eso y colegirlo, porque no voy a estudiar para eso, ni muchísimo menos, sé hacerlo, simplemente opino y critico, ¿no? y por supuesto, cuando hace las cosas bien, pues, sí que, sí que le hago, o sí que comento bien, sí que hablo bien sobre el juego, pero tío, una cosa tan básica, yo creo, es que, sí, puede ser muy complicada, o muy fácil de solucionar, pero tío, tiene que estar bien, tío, no me jodas, a un juego como este, que me digas que el sonido del FIFA, está mal, mal, mal esto, pues, te lo puedo pasar, que sería ridículo, porque una compañía como sea, que no sepa, meter un buen sonido, y que concuerde bien, con, con el puto sonido del FIFA, o con el puto juego, la verdad que es lamentable, pero tío, no sé, me parece bastante, ¿sabes? es algo básico como tal, ¿sabes? es como, no sé tío, la verdad, es, es impactante, generalmente, vale, vamos a ver qué hacemos, tiene un Jaguar, ¿cómo se entra por aquí rápido? mira, había un pavo, lo voy a llevar, ahora sé que estoy muerto, oh dios mío, la madre que me parió, vale, ok, a ver si me puse a mi colega, bueno, hostia, que malo que soy, hermano, bastante lamentable, bastante lamentable, como estoy jugando esta partida, y lo malo que soy, es una locura, brother, le he fallado muchísimo al Jaguar, tío, la verdad, le he fallado bastante, tío, bueno, no me jode, no me, me tocaría la polla que se complicase la partida, tío, la verdad, porque sería, sería, ¿sabes? no sé, bastante que sea, yo creo que, la has baiteado bien, lo tienes ahí a tu, a tu izquierda, literalmente, yo creo que la has puseado, fíjate lo que te digo, ¿qué tiene? ¿dron ahí? no, mira, tiene uno, bueno, se lo podría cargar, en verdad, ¿eh? se lo podría cargar, yo cango, yo cango, tranquilo, no sé si me escucha, se lo puede llevar, literalmente estar en el spot 3, bro, cárgatelo, hermano, super guapio, super guapio, y te lo cargas, ya no, yo se va a dejar, go, kill, 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 lo tienes ahí, lo tienes ahí, bro, bro, tío, que caga de mierda, loco, Dios santo, tío, que te cuesta, hermano, sube y mata luego, el sacerle prefer, loco, te lo estamos espoteando, tío, ¿dónde está el bandit? estaba escondiendo, mira, el bandit había dado la vuelta entera, qué locura, tío, madre mía, tremendo pusito, bueno, pues nada, vamos directamente con la hermana, venga, vamos allá, chavales, a ver si está 6L, porque es que, ya me jodería, la verdad, que esta partida se nos complicase, somos 4, vamos a ver si podemos remontar esto, va, vamos a ver si, si podemos remontarlo o no, si podemos ganarlo, no, aunque remontarlo con 4, no, es complicado, la verdad, va, perfecto, vamos a ver, ¿me vas a pusear? vale, aquí no hay una cámara, ¿verdad? ok, ha muerto la meluche hoy día, bien, ha localizado una bomba, un Jagger aquí, voy a matarlo, bueno, en verdad, voy a hacer una cosa, tenemos a un Jagger ahí, a ver si me piquea, listo el pavo, a mí a la cámara, vale, lo tengo, vamos, nice, un poquito más, ese nos complicaba, gente, espero que os haya gustado este vídeo, de verdad, apoyarlo con un fuerte like, si es así, un placer como siempre, y nos vemos el próximo, chao, chao, sí señor, MVP de la partida, sí señor, nos vemos, adiós, chao, chao, chao.